Muy buenas a todos los que yo sé que estamos chicos de nuevo en Red Dead, madre mía con el juegazo que es Chicos, eh, sí, ahora estoy subiendo los dos días sin cámara ni nada, ¿vale? Porque estoy haciendo el tonto Si queréis que lo vuelva a subir con la cámara, ponedme, ¿vale? En la descripción, o sea, en la descripción, perdón En los comentarios, que ya no sé qué es cada cosa Ponedme hashtag locazo 2.0, ¿vale? locazo 2.0, ¿vale? El hashtag locazo 2.0, los comentarios yo lo leeré Hoy chicos, voy a hacer una cosita que he visto que hay por aquí, a ver un momentín Porque he visto que aquí, a ver, yo me voy pasando la historia y voy desbloqueando cosas Por ejemplo, mira, ya podemos jugar aquí al póker, ya tenemos aquí el carnicero, tenemos para curarnos, la comida, la munición Tenemos de todo esto, tenemos aquí a un caballo, bueno, caballo temporal, tenemos aquí a mi caballo, ¿vale? Y aquí hay una casa como para robar, o sea que voy a echar un robo a esa casita Mira los fábicos aquí, madre mía, estamos por la mañana, ¿vale chicos? Bueno, tengo ahora el fondo de, esto es de 75 dólares, el fondo del campamento Y yo tengo pues esos 200 y pico, 9 grados, uy, hace fresquete, hace fresquete ¡Oh! El dominós Oye, ¿qué tal si me he hecho una partida al póker antes de ir a robar la casa, no? A ver, eh, juega al póker Vamos a echar una partida al póker, chicos, nos vamos a viciar ¡Wow! Para que lo veáis que no lo hayáis visto, está guapísimo, voy a echar una mano o dos manos, ¿vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánta gente! Un dólar como mucho, vale Vale, vamos a repartir las fichas Vamos a omitir esto para que salgan las cartas que yo tengo, ¿vale? Me toca Mis cartas ¡Uy! 5 y 6 6 y 5 Y no hay cartas en la mesa Ver apuestas Ver apuestas Como salga Tengo 5 y 6 Como salga un 7, 8, 9, tengo escalera, ¿eh? Vale, apuestan Está tremendo, chicos, el juego de verdad Mira todos mis fichas aquí De verdad que el juego está demasiado tremendo Está muy guapo ¡Ojo! Pareja de 5, 8 y K No, cacujota por abajo nada 6 y 5 Y un 5, tengo pareja Vale, voy a subir la cantidad A 15 céntimos, ¿vale? Apostamos muy poquito, la verdad Tengo 200 dólares yo, la verdad es que podríamos apostar Dólares ya, pero bueno, 15 céntimos Eh, que me la suben, ¿eh? Igualan la apuesta ¿Y sube la apuesta Al otro? Vale, pues yo, oye, tiene que llevar Algo este, ¿eh? Vale, y reparte otra carta 2 No me vale un 2 Necesitaría un 3 y un 4 Necesitaría un 3 y un 4 O 8, 6 5, 6 Un 7 Un 4, un 7 U otro 6 para doble pareja Sería también bastante bueno, yo paso Ojo, que te la sube Oh, qué desgracia, ahora ha subido, ¿eh? Hay un bote de dólar 30 en la mesa Dólar 43, lo pone arriba a la derecha Subo la apuesta a 13 céntimos A ver, no soy un crack jugando al póker, ¿vale? Pero tremendo Un 10 No me vale Bueno, pues mi pareja de 5 es lo que hay Vale, pasamos Tengo una pareja de 5 Es que es muy fácil que tenga una pareja más alta Pareja de cash Ya han ganado, tío Ya han ganado ellos Me cago en la leche que los parió Ay Vengan a la partida La mano Vale Perfecto Y se lo lleva este, tío Doble pareja de 8 y 2, tío Doble pareja Me cago en la leche Echamos una pequeña revancha y nos vamos a robar la casa ¿Vale? Dejadme que me desquite De esta partida, ¿vale? A ver ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, bella Sigue viendo el vídeo Anda Venga, ponemos la apuesta mínima a todos Es un CES La apuesta ciega Y ciega grande Le toca a él Vale Reparte las cartas Y en cuanto tengan las mías Podremos omitir el reparto y todo ¿Vale? Vale, mis cartas ¿Qué me ha tocado? 6 y 4 Bueno, no está mal para una parejita O para... Bueno, pareja, digo, perdón Para una escalera Porque si sale un 5, un 7, 8, un 3 Vale, a ver Pasar, venga Omitimos A ver qué cartas hay en la mesa Un 2 Pareja de CUS 2 Si saliese un 3 y un 5 Ojito, ¿eh? Vale Paso Omitimos Esta la hacemos rápida, ¿vale? Ha salido un 2 Cuidado Ojo, trío de CUS Si me saliese un 6 o un 4 para pareja Y eso ¡Oh! ¡Oh! Omitimos rápido Ojo el 3 2, 3 4 Ah, hubiera faltado un 5 Me ha faltado un 5 Bueno, pasar porque no hemos apostado prácticamente nada Eh, ponía descartes No sé si puedo hacer algún descartes Bueno Nada Oye, estamos descartes Ya está 4 CUS Me cago en la leche, chicos Este se ha hecho Había 3 CUS En la mesa Y tenía una QL Madre mía Eso era un full o algo así Vale, no pasa nada Bueno Nos vamos a ir a robar la casa Para recuperar ese dinerito perdido Vamos a llamar al caballete A ver, caballito Ven aquí Venga, vamos para allá Ah, no Si no, nos hace falta Oh, un momento Está bloqueado No puedo ir a Coger No puedo ir todavía Manzana Coger A ver El puro voy a coger ¿Qué me estoy cogiendo, tío? Madre mía, da la vuelta entera para coger el puro Hijo de mi alma Coger Oye, en verdad Esto es aceite para armas Que por cierto Ah, bueno Aquí no puedo sacar la arma Vale, 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 vale Que por cierto, chicos Eh Vale Aquí como no puedo sacar las armas Pues no pasa nada Vale, aquí esto es lo de la caja comunitaria y tal Si hago algo No sé si puedo llegar a comprar Bueno, no Una mejora no la puedo comprar A ver, permitidme que vea Esto un momentito, vale Vale Por aquí Pues mira a mí el pollo por ahí Pues vamos a hacer un día de juegos hoy, chicos A lo mejor al póker no ha estado Del todo guay Pero vamos a jugar al dominó ¿Cuál abuelos? A ver si un dominó gano, tío Es que está tremendo No he jugado al dominó todavía en este juego Al dominó en la vida real sí que he jugado Vale Sí, sí, ya sé los detalles del dominó Pero quiero Me gustaría apostar en el dominó, ¿no? Vale, a ver las fichas que tenemos, ¿vale? Ah Aprendí muchas cosas Bueno, mofa Te voy a ganar al dominó Que es lo que vas a aprender A perder al dominó, ¿vale? Vale Ahora es cuando me revienta, ¿vale? A ver Ver fichas Vale Tengo que abrir yo con un doble, ¿no? Vale Unos No tengo más para seguir yo los unos Pero tengo Dos, tres, cuatro Cinco y seis Vale Seleccionar ficha Esta Vale Ver la mesa Vale Colocar ficha Perfecto Doble de unos Ella me saca Un uno, cuatro Vale El cuatro Que yo lo puedo enlazar Con un cuatro blanca ¿Ves? Este Si pongo aquí Ah, no Cuatro, cinco No tengo un cinco para enlazar Pero es la única que puedo sacar ahora mismo No tengo más Ni unos, ni cuatro Tengo dos cuatros Mira Cuatro blancas Le voy a sacar Y de la blanca me saco A blanca tres Que tengo aquí un tres Y aquí otro O a blanca y dos Vale Cuatro blancas Seleccionar ficha Colocar ficha Perfecto ¿Qué pone ella? Blanca seis Vale Yo te puedo hacer un seis, tres Y del tres volver a blanca Para poner este dos Con este dos poner el dos, tres Y esa se me queda colgada Vale Pues te voy a hacer lo del seis, tres ¿Vale? Aquí Hoy es día de juegos, ¿eh, chicos? Uy Mola un montón esto, ¿verdad? Un dos, uno Ojo que le puedo hacer un dos blanca Y un blanca tres Y le bloquearía el tres Con los dos lados, ¿eh? Pero también puedo hacer un cinco cuatros No, no puedo Mira, voy a hacerle eso, ¿eh? Un dos blanca Para poner el blanca tres Y de todos modos Este tres lo puedo poner por allí Vale Así A ver O un dos o un blanca Vale La blanca me la cierra con un cinco El cinco se lo puedo sacar a un cuatro Mira Y el tres Se lo puedo llevar a blancas Y puedo salirle con el cinco por allí A no ser que ya tenga más cincos O un tres, dos No tengo Vale Me voy a quitar el tres blancas Vale Lo coloco aquí Perfecto Ella me pone allí Doble blanca Ojo Vale No tienes cincos Tendrás cuatro que salgan a tres y dos Colocar ficha Perfecto Que me colocas El cuatro que me sale a dos, chicos He ganado la partidita del dominó He ganado la partida del dominó, chicos Madre mía Y no he tenido que robar fichas, chicos Pues muy bien Pues muy bien Oye, perfecto ¿Qué os ha parecido? Mirad, chicos Voy a coger el caballo que tengo aquí Temporal Oh, este caballo, por cierto Me encanta Tengo el marrón, ¿vale? Pero mirad el caballo negro No sé por qué no puedo Ah, sí, ahora sí Analizar el caballo este negro, sí Vale ¡Uy, mostré! Madre mía La madre que te parió Cabrito Mirad, mirad Es buenísimo, chaval Es un overo gris Mirad toda la velocidad Y todo lo que tiene Ah, no, no Espérate Overo gris, no Es este Es el negro este Silver dollar Es este Entonces este Mostrar información Ah, es eso que tiene tan buena velocidad Overo gris y todo Wow Y el otro Este también es un señor Para torras, ¿no? Analizar Es que me he acercado Creo que demasiado Sí, pero no es tan bueno Como este Tiene 6 de velocidad Y este tiene hasta 7 de velocidad Qué guapo, tío Mi caballo temporal, chicos Mirad, es así, ¿vale? Es rollo así Que llega a 5 y a 4 Y mi caballo este En verdad Porque lo he... Ah, no, está aquí aparcado Vale, mirad, chicos Mi caballito Me llega a 5 y a 4 Que de hecho Le vamos a dar aquí Una caricia Y le vamos a contar Compañero Hoy hemos ganado Hoy era día de juegos Hoy hemos ganado Ok Lo hemos ganado, chicos En los juegos Pues, eh Tremendísimo lo de los juegos Tremendísimo todo Mira, ha vuelto El caballo oscurito aquí Es que no entiendo Por qué ese oscurito Me pega Es este, es este No, creo que estoy seleccionando El lejano Porque, mira, chicos ¿Veis? Es este Ah, no Ruano parado Es el marrón Vale, overo gris Ah, es eso Bueno, chicos Hoy es día de juegos Espero que os haya molado La partidita al póker La partidita al dominó Y todo eso La verdad es que ha estado Bastante curioso La verdad Hoy tocaba probar un poco los juegos Y, chicos Seguiré avanzando en modo historia Para poder seguir haciendo más cosas Que ahora creo que la misión Que me toca Que yo quiero hacer Es esta Porque voy Tengo la guía Y con la guía Me las voy haciendo en orden ¿Vale? Me tocará esta ¿Vale? Así que, chicos De momento Y para que veáis Que es verdad Que me voy pasando En el modo historia Poco a poco En el progreso Como podéis ver En el modo historia Más o menos con estas cositas ¿Vale? Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Hoy vídeo rapidito Simplemente de juegos Dejarme ideas Que queréis que haga Vale, que atracar el tren Y todo Pero que es muy difícil También entenderlo Y nada Decidme cositas Que queréis que vaya viendo Y nos veremos En siguientes vídeos Chicos Por cierto Decidme si queréis La barba larga O la barba corta O que me ha fallido Algo raro Hasta luego Chicos